El Comité Científico Asesor señala que la actividad general sigue mostrando un aumento gradual a través de diversos parámetros que se identifican cambios en su comportamiento con respecto a etapas previas, aunque sin alcanzar sus niveles de actividad con baja velocidad. Con base en lo anterior y después de revisar lo establecido por el semáforo de alerta volcánica en sus diferentes fases, el Comité Científico Asesor llegó a la conclusión de hacer la recomendación correspondiente para cambiar el nivel de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Los parámetros indicados por el semáforo de alerta volcánica para la fase 3 son los siguientes.